Grupo de Oro Presenta Cornejo Martínez señaló que alrededor del 80% de la población de los Cerezos tienen una escolaridad del nivel secundaria, por lo que a través del ICADMI pueden obtener el aprendizaje de un oficio y el certificado correspondiente que avale su capacitación para tener una alternativa de reinserción a la sociedad. Informó que los talleres ya han iniciado en algunos centros de readaptación, por lo que el convenio tiene el propósito de generalizar la capacitación en las diversas regiones del Estado. Con las imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!